¡Alto, puñalos! ¡Alto, puñalos! ¡Venviendo! ¡Venviendo la casa de Cali! ¡Última casa! ¡Venviendo la casa de Cali! ¡No voy a pasar a la casa de Cali, no voy a pasar a la casa de Cali, es el general! ¡Venviendo! Porque, en la esta casa se le da la orden a la educación ¿Vale? Le recocinan a Cali, a Cali, a Cali, a Cali ¡Ni, a Cali! ¡Ni, a Cali! ¡Ni, a Cali! ¿Qué es el mismo? ¡Vale! Una persona de Cali, a Cali de Cali, a Cali una porra, una porra, una porra que tendrá que pasar a la boca en el momento que la pedota va a pasar le da la pregunta a él, le hace la guerra y el que sale le dará una vaceta o dos veces que tiene que acabar ¿Vale? y me encanta en un cuadrado o tres como hago una hora para conseguir los distintos amigos cuando consigas todos juntos va a seguir en la casa de Cali ¿Vale? aparte de eso si no es el mismo, cuando va a hacerla va a conseguir un ejemplo ¿Vale? 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 una vez que me parece porque me está les gusta la pata la pata la pata la pata la pata la pata un mano que esbrada la pata la pata es que tenga conmigo ¡No, no, no! ¡Arriba! 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 ¡Ey! ¡Súbete! ¡A miro Fernando! ¡Arriba! ¡¿Qué? ¿Ya quieres sentir la parte? ¡Arriba! ¡A miro Fernando! ¡Ey! ¡A miro Fernando! ¡Crí varying from removersión! ¡Arriba! ¡Bando! ¡Golando, eh! ¡Arriba! ¡马ernando! ¡orial Fernando! ¡Te TUHO! ¡Doj anda quase 18 metros Janez, ¡Golando! ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí en el que has atopado! ¡Mario! ¡Suscríbete! ¡Mario! ¡Mario, ¿no? ¡Oh, por Mario, loco! ¡Gracias! 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 ¡Ah, ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Bien! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!